En este video les traigo una historia impactante de una persona con tan solo 33 años que vive en Los Ángeles que se convirtió en tan solo 69 días en millonario comprando Dogecoin. Empecemos primero por entender qué es Dogecoin. Dogecoin es una criptomoneda que al igual que Bitcoin puede utilizarse para transaccionar desde una red descentralizada. Se creó en el 2013 inicialmente como una broma, como un meme, con una imagen de un perro. Aquí en Estados Unidos un reconocido youtubero llamado Andre tuvo la oportunidad de entrevistar a esa persona que se convirtió en el primer millonario de Dogecoin. Les comparto esa historia porque creo que podemos aprender mucho de esa persona que pudo hacer ese tipo de inversión. Aprendamos más de esa persona que se convirtió en millonario. El nombre de ese millonario de Dogecoin es Glauber Contesotto. Tiene 33 años y vive en Los Ángeles. Él invirtió todos sus ahorros de toda su vida con un total de 180 mil dólares americanos. Y lo puso todo en Dogecoin. Lo más sorprendente de todo eso fue que 69 días después de que él hizo su inversión, él se convirtió en millonario. Él hizo su inversión el 5 de febrero cuando el valor de Dogecoin estaba por debajo de 5 centavos. En mi opinión personal lo que hizo esa persona fue una locura. A mi parecer eso fue más una apuesta que una inversión y que por suerte le terminó saliendo bien a esa persona. Lo más interesante acerca del millonario de Dogecoin es que él vive una vida muy sencilla. Desde antes que se convirtiera en millonario y ahora que ya lo es. Lo podemos ver en ese video cuando se reúne con el famoso youtubero Andre. Podemos ver la clase de carro que actualmente maneja. Él también vive en un estudio muy pequeño que solamente es de 144 pies cuadrados o es decir 14 metros cuadrados. En la entrevista la primera pregunta que el youtubero Andre hace a esa persona es ¿Cómo fue que él pudo ahorrar 180 mil dólares para la edad de 33 años? Glover contesta con lo siguiente la mayor parte fue ahorrar la mayoría del dinero que recibía ahorré, ahorré y seguí ahorrando hasta que pensé que tenía lo suficiente. Luego de haber pensado que había ahorrado lo suficiente de ahí pensé ¿Qué podría dejarlo en el banco? ¿O puedo hacer que funcione para mí y hacer algo al respecto? Y fue cuando descubrí de que podía invertir en Robinhood. Entonces tomé la decisión y puse algo de dinero en Robinhood. Mi primera acción que compré fue Tesla en el año 2019. Para esa inversión de Dogecoin invertí todos los ahorros de mi vida. Tuve que vender acciones, pedir dinero prestado en margen y usar los balances que tenía en mis tarjetas de crédito. Y simplemente acumulé todo eso y lo puse en Dogecoin. Ahora llega el momento de la realidad cuando Andre, el youtubero, le pregunta que si puede ver su cuenta para ver si es cierto que es verdaderamente un millonario con Dogecoin. El valor de su inversión como lo podemos ver en ese video está en un millón doscientos treinta mil dólares. También en su cuenta podemos ver que él tiene casi cuatro millones de la moneda de Dogecoin que le costó menos de cinco centavos por cada una. También podemos ver el porcentaje de ganancia que es muy altísimo de 822%. La siguiente pregunta que le hace el youtubero Andre es. Cuando la gente te pregunta qué vas a hacer con ese dinero, vas a invertir de nuevo, lo vas a vender o qué vas a hacer con él. El millonario de Dogecoin dice que él no piensa vender nada hasta que su cuenta llegue a valer 10 millones de dólares. Y no le importa cuánto tiempo eso le tome y también conoce el riesgo que puede perderlo todo. Una de las preguntas más interesantes que le hace el youtubero de ahí es si esa inversión fue un poco de suerte o fue calculada la inversión. La respuesta al millonario de Dogecoin responde con decir que él lo considera como un riesgo calculado. Creo que fue 10% suerte en su opinión y 90% fue una estrategia que él hizo mucha investigación y analizó las ventajas y desventajas. Siempre siendo muy consciente de lo que estaba haciendo podía salir mal. Ahora ellos entran en una plática de fundamentos técnicos y el youtubero Andre empieza por decir de que Dogecoin no tiene ninguna utilidad. Y que hay una cantidad ilimitada de Dogecoin que se pueden seguir creando. Y eso no tiene nada que ver con lo que es Bitcoin. Glauber defiende su posición de Dogecoin con lo siguiente. Bitcoin tiene algún valor porque la gente le da el valor. Bitcoin tampoco es una divisa de reserva. Lo que sí es Bitcoin es que solo existen 21 millones para ser exacto. Pero con Doge sí hay un número ilimitado igual que el dólar americano o las otras divisas en el mundo. Y lo hemos estado usando por muchísimos años. Si hablamos de otras criptomonedas que tienen un número ilimitado es Ethereum y nadie dice nada acerca de ellos. Ahora Andre regresa a la pregunta si el millonario de Dogecoin vendería sus Dogecoins. ¿Qué pasaría si Dogecoin vuelve a bajar a menos de 5 centavos? Y que te quedes con los 180 mil dólares de tu inversión inicial. Es muy probable que nunca más llegues a ver ese millón de dólares que actualmente tienes en tu cuenta. El millonario de Dogecoin responde de la siguiente manera. Diciendo que algo así no ve que suceda. En el año 2017 el mundo no estaba listo para las criptomonedas. Pero en ese 2021 la aceptación ha sido muy buena. Creo que Dogecoin pudiera bajar y lo más bajo que pudiera llegar sería a 15 centavos. Cloud sigue convencido de que el valor de Dogecoin puede llegar a 2 dólares con 50 centavos. Y si eso llegara a suceder su inversión tendría un valor de 10 millones de dólares. Y sigue aportando con lo siguiente mensaje. Diciendo que la comunidad de Dogecoin sigue creciendo por miles de personas cada día. Aunque Elon Musk dejara de enviar Twitter, el precio seguirá subiendo. Ya que cada vez hay más tiendas que están empezando a aceptar Dogecoin como una forma de pago. Las ventajas de Dogecoin es que el bloque de tiempo es de un minuto. Y eso hace que las transacciones se confirmen mucho más rápido que Ethereum y Bitcoin. Y también es mucho más barato que ellos. La última pregunta que hace Andre, el youtubero, es la siguiente. Ahora que ya eres millonario, ¿estaría dispuesto a retirarte de tu trabajo? A renunciar. Cloud responde con lo siguiente. Eso podría sorprender a mucha gente, pero no voy a hacer nada diferente. ¿Qué es trabajar un año más? ¿Qué es trabajar dos años más? No pienso tampoco comprar un carro nuevo. Eso fue todo acerca de esa entrevista. Abajo de ese video estaré dejando la entrevista completa si a usted les gustaría verla. Para darle un último resumen, ¿dónde se encuentra Dogecoin el día de esta grabación que les comparto con ustedes? Dogecoin acaba de alcanzar un precio que nunca jamás hemos visto. El nuevo precio que Dogecoin alcanzó el día de hoy fue de 61 centavos. Nuestro amigo millonario de Dogecoin, Glander, compartió la siguiente imagen en su cuenta de Instagram. Donde muestra que su inversión está valorizada actualmente en más de 2 millones de dólares. Amigo que ve ese video, ¿qué piensas de esa historia? ¿Quién de ustedes tiene Dogecoin en su portafolio de inversión? ¿Qué harían ustedes si fueran millonarios de Dogecoin? ¿Venderían o esperarían? Espero que ese video les haya gustado. Y los invito a que lo compartan y se suscriban a este canal. Les deseo un excelente día y muchas bendiciones. Nos seguimos viendo en el siguiente video.